y qué pasó muchachos estamos en el turno 57 con la mani tori y estamos jodidos es importante siempre recordar que estamos jodidos para que no se nos vaya a olvidar y bueno pues en realidad no hay mucho que hacer el siguiente turno sale en nuestro campus y listo vámonos al siguiente turno